El vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda del Ejecutivo Autónomo, Román Rodríguez, se ha mostrado partidario de actualizar la Ley Canaria del Transporte, en sintonía con las reivindicaciones del sector, con cuyos representantes se reunió ayer en Las Palmas. La reunión, celebrada a petición de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, giró en torno a una reclamación esencial como es la reactivación de la Mesa del Transporte y la actualización de la Ley Autonómica que data de 2007. José Agustín Espino Flores, presidente de la FED, señaló por su parte que la operatividad de la Mesa Canaria del Transporte ha sido poca o ninguna en los últimos años, cuando es la herramienta oportuna para debatir los problemas que tienen los distintos sectores. Ellos tienen esencialmente una reclamación que a mí me parece necesaria, la Mesa del Transporte, que es un espacio donde todos los sectores con gobierno, cabildo y ayuntamientos se sientan para analizar una de las actividades económicas imprescindibles. Sin movilidad de personas y mercancías no hay actividad económica y este es un sector que necesita por lo tanto una regulación actualizada a los tiempos del siglo XXI y por lo tanto de esa Mesa del Transporte tiene que aparecer una ley del transporte que actualice, regule, establezca mecanismos de información, de lucha contra el cambio climático en un sector muy importante que es el de la movilidad de personas y mercancías y en eso hemos coincidido y desde la vicepresidencia contribuiré a impulsar desde luego esa Mesa del Transporte y la ley. El Cabildo de Gran Canaria ha presentado a los empresarios del sector turístico las acciones realizadas y las estrategias a seguir en materia de conectividad aérea con el objetivo de paliar los posibles efectos de la quiebra del tour operador Thomas Cook, que pasan por llegar a acuerdos con las grandes aerolíneas para que incrementen su oferta de plazas a Gran Canaria y refuercen la promoción de la isla como destino. El Patronato de Turismo, tras una reunión con Jet2, ha conseguido que el operador británico oferte 5.000 plazas aéreas más para este invierno y que así cubra parte de las 13.000 que Thomas Cook ha dejado libres, siendo una excelente noticia para el sector que se une a la decisión de la compañía EasyYet de aumentar la frecuencia de la conexión con Berlín en dos vuelos semanales, según señaló el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Alamo. En el encuentro estuvieron el director gerente del Patronato de Turismo, Pablo Linares, y el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricua, entre otros. En la reunión también se informó de las próximas reuniones que se mantendrán con diferentes aerolíneas, entre ellas Vinter y Vueling, que actualmente son artífices de las buenas cifras de viajeros procedentes del mercado nacional, con una previsión de incremento del 3,2% y más de 21.000 personas para este invierno. Unidas Podemos ha registrado este lunes por la tarde sus candidaturas al Congreso y al Senado por la provincia de Las Palmas. Unas listas que no cambian prácticamente, aunque hay una bajada llamativa en la plancha del Senado, la de Ilenia Pulido, que ahora encabeza la lista de más país eco al Congreso. La candidata del partido morado, Victoria Rosel, su preyo que da mucha rabia que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, haya transmitido a la gente que votó mal, cuando ahora el resultado de las encuestas parece que no distan mucho del resultado del PSOE y que, sin embargo, vaticinan que puede subir la derecha. Por ello, aunque afirma que comprende la sensación de hartazgo de la ciudadanía, hace un llamamiento para que no se abstengan, ya que el voto no se debe tirar a la basura, pues podría dar una oportunidad a la derecha. Cuestionada sobre qué puede suponer el hecho de que más países se presente a estas elecciones también por Canarias, ha lamentado que esta confluencia esté planteando combatir la abstención con una persona que hace una semana era cabeza de lista del Senado por Unidas Podemos, en referencia a Ilenia Pulido. Rosel también destacó que más país había afirmado que no se presentaría en Las Palmas ni en Santa Cruz de Tenerife y finalmente no ha cumplido su palabra. Además, añadió que el hecho de que se presente esta confluencia no quiere decir que vaya a quitar el escaño a otra persona progresista, ya que en el 28 de abril Unidas Podemos se disputaba el último escaño con el Partido Popular. El cadáver hallado el pasado viernes en la cima de Ginámar presentaba varios disparos en su cuerpo, tenía la cara destrozada y las piernas partidas. El juzgado de instrucción número 3 de Telde, que instruye las diligencias, ha decretado el secreto de sumario. El cadáver fue encontrado el pasado viernes por dos senderistas que avisaron al 112. El cuerpo fue rescatado de forma inmediata de la cima, a varios metros de profundidad. Dado su estado de descomposición, podía llevar cuatro días fallecido. El estado de su cara y la falta de documentación han impedido su identificación, pero los investigadores se han apoyado en varios tatuajes y, según las primeras pesquisas, se trata de un hombre de 30 años residente en Tenerife, que pudo ser víctima de un ajuste de cuentas. Hoy martes arranca en la Casa Museo León y Castillo de Telde el seminario La masonería filosófica y la construcción de la sociedad, con el propósito de proyectar la importancia que ha tenido la masonería en la historia de España y en Canarias. Organizado por el Centro Museístico Teldense, en colaboración con la Academia de Estudios Mazónicos del Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España, el seminario cuenta con la participación de ocho especialistas en Historia Contemporánea y Estudios Mazónicos, entre los que figura el exministro y profesor de Derecho del Trabajo Jerónimo Saavedra. Será inaugurado hoy martes a las 5 y 20 de la tarde, con la conferencia que impartirá Rosa Martínez destacando la importancia de la masonería en la historia de España, donde reflexionarán los contenidos previstos en su programación que se extenderá hasta el día 10 del presente mes sobre la aportación de la masonería filosófica al constitucionalismo moderno, los derechos y libertades del ciudadano, las relaciones con la mujer, la educación o la religión. Según el director del seminario, Jesús Soriano, advierte que la masonería ha trabajado a lo largo de la historia por la emancipación de la mujer y su incorporación en lo político y en lo laboral, o por la mejora de los sistemas educativos, llevando a la práctica la regeneración del hombre a través de la enseñanza. Un equipo investigador de la Universidad de Las Palmas crea prototipos de bolsas biodegradables que espera implementar empresarialmente en plantas comerciales en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Tradicionalmente en la sociedad canaria se había utilizado la fibra de la platanera para elaborar diferentes productos artesanales de cestería. Ahora el consorcio de Life Vacua, del que forma parte un grupo investigador de la Universidad de Las Palmas, también la ha utilizado como bioplástico en sustitución de las bolsas sintéticas para la agricultura. Los resultados de la investigación se expusieron ayer en unas jornadas celebradas en el Parque Científico-Tecnológico ante representantes del sector primario de la isla. La idea es sustituir con las bolsas biodegradables los plásticos sintéticos que ahora se utilizan en la industria platanera para proteger la piña de plátanos en la propia planta, así como para almacenar piensos. Los próximos pasos y más difíciles es crear plantas industriales que extraigan la pulpa para su comercialización empresarial. El equipo de investigación considera que las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma son las más adecuadas y espera atraer a diferentes socios para abrir cinco plantas en total en un periodo de entre cuatro y cinco años. El periodista gran canario José Naranjo retrata los paisajes y las personas que se han cruzado en su camino desde que en 2011 decidió instalarse en Dakar en su nuevo libro El río que desafía al desierto. Después de su último libro Los invisibles de Kolda, publicado en 2009, Naranjo abre de nuevo su maleta de experiencias para compartirlas con los lectores. A través de 50 crónicas sobre la vida cotidiana de más de una veintena de países, ha intentado retratar la mirada sorprendida de una persona que nace en Occidente y descubre distintas realidades a la suya. Malí, Senegal o Niger son algunos de los escenarios de las vivencias que cuenta Naranjo en su último libro. Entre los temas que comparte están la mendicidad infantil, la agricultura urbana, la educación, la fiesta en Dakar o el proyecto de electrificación impulsado por una mujer del pequeño pueblo de Keur Simbara. Su propósito ha sido huir de los grandes temas mediáticos para aproximar a los lectores a su periplo africano. Por esta compilación de crónicas, José Naranjo recibió el primer premio Salió Traú de Periodismo en Español sobre África, creado por EFE y Casa África en homenaje al corresponsal de la agencia EFE, que da nombre al galardón y que falleció en 2018. A pesar de que en un primer momento estuvieran pensadas para publicarse en un periódico, las crónicas han sido trabajadas para este libro, que además cuenta con complementos como un cuaderno de viajes en el que Naranjo traslada las sensaciones personales que vivió al conocer a los protagonistas y lugares de sus historias. Un total de 34.348 personas visitaron la exposición Universo Manrique, que se clausuró el pasado domingo en el Centro Atlántico de Arte Moderno, un registro que la convierte en una de las exhibiciones más visitadas de la historia de este centro de arte, que este año celebra los 30 años de su fundación. La afluencia mensual de visitas a la muestra alcanzó una media de 5.725 al mes, dato que el centro valora como muy positivo, teniendo en cuenta que su periodo de exhibición coincidió con meses de verano, en los que no se organizan las clásicas visitas escolares y que el ritmo de visitas a los museos suele bajar durante los meses estivales. Esta exposición dedicada al universo creativo de César Manrique es la que vertebra la programación de este año en el CAM y coincidió a su vez con el centenario del nacimiento del artista lanzaroteño. Comisariada por la historiadora suiza Katrin Stephen, la muestra abordó los múltiples espacios de creación que desarrolló Manrique a lo largo de su vida, como pintor profesional, escultor, diseñador, paisajista, arquitecto autodidacta, emprendedor, educador o activista medioambiental. Durante el mercado de fichajes peraniego, Pepe Mel pidió una nueva pieza para reforzar la parte intermedia del conjunto. Finalizado el periodo de traspasos, el equipo se quedó con recambios que, aunque están dando la talla sobradamente como Fabio González o Kirin Rodríguez, no contaban con la experiencia suficiente en una categoría donde se sufre y con un calendario tan extenso. No so puede ser finalmente el elegido. Tras diez jornadas desde el inicio de la competición, el jugador de origen nigeriano se incorporó en el día de ayer a los entrenamientos de la plantilla amarilla en las instalaciones de Barranco Seco. Es una apuesta avalada por el actual entrenador de la Unión Deportiva, tras coincidir en el Real Betis, donde además jugaron competición continental en la Europa League. Hasta el final de octubre tendrá tiempo para convencer al cuerpo técnico y a la cúpula de las palmas para que apuesten por hacer un refuerzo en ficharle, bajo la total certeza de que puede integrarse y luchar para ser uno de los hombres importantes en el encarrilado proyecto. Es un futbolista que puede cubrir varias posiciones del terreno de juego. Según su trayectoria deportiva, suele moverse como medio centro de equilibrio entre ataque y defensa, de enganche acercándose al ataque o incluso en la banda, lo que permitiría al técnico amarillo tener un comodín. Además, ahora mismo tiene 28 años, lo que determina que aún se encuentra en una edad donde todavía puede alcanzar su plenitud física y deportiva. El golfista gran canario Rafa Cabrera Bello, segundo este domingo en el Mutuactivos Open de España en el Club de Campopilla de Madrid, perteneciente al circuito europeo, sube cuatro puestos y se coloca en el puesto 34 del ranking mundial de la PGA. Cabrera Bello se apuntó a la segunda plaza después de una bonita disputa con Samuel del Val. El golfista gran canario consiguió cinco birdies en los últimos seis hoyos para apuntarse la plata con un total de menos 17 y acabar con los cinco golpes de diferencia que tenía con respecto a John Ram. Los cielos de Canarias tendrán hoy martes intervalos nubosos con tendencia a retirarse hacia la costa, salvo algún intervalo a partir de las últimas horas de la tarde. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso en general y viento del nordeste con predominio del régimen de brisas en costas orientadas al suroeste. En el mar habrá componente norte o noreste de fuerza 4 o 5, marejada excepto fuerte marejada en los extremos oeste y sureste y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. ¡Gracias!